Ahora arrancó a llover de forma bastante intensa en este momento sobre el zarol y habrá que ver si esto genera también algún tipo de incidencia en el partido, en el trámite del juego cuando atacaba por el sector izquierdo Kevin Rolón le hacía rebotar el Maximiliano Pereira y va a tener un lateral casi frente al área por el ataque del sector izquierdo. Gonzalo Camargo, Gonzalo Camargo que busca otra vez a Kevin Rolón que tira un lindo centro de tres dedos en cabeza, hace gol, gol Pais, gol de Wanderers, Leonardo Pais de cabeza la pone en el ángulo derecho, nada para hacer para Fabricio Correa, otra vez por el sector izquierdo, ahora el centro viene en jugada de tres dedos de Rolón, la colgó del tornillo de cabeza Leo Pais en el punto penal, pasa a ganar el bohemio Laura. Qué buen cabezazo de Leonardo Pais que ahora sí estaba bien ubicado, que ahora sí no estaba adelantado y que realmente después de esa gran jugada logra de cabeza meterse en el arco de Correa, debut y gol del Chapita Blanco en los clásicos del Prado, gana Wanderers 1 a 0 aquí a River. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Viene el centro de ese izquierdo, el cabezazo en el primer palo, Rizzo, gol, gol, gol de Wanderers, gol, gol, Mario Rizzo, de un tiro libre prácticamente en mitad de cancha que hizo Diego Hernández, la puso en el área para mí, pedían posición adelantada para mí, la resta Maximiliano Pereira hacia atrás y lo habilita, aparece el capitán Wanderista, pasa a ganar, estira ventajas el bohemio, Wanderers 2, River 0. Muy bueno el centro de Diego Hernández y está más adelantado que todos, Rizzo creo que igualmente habilitado, lo habilita Maximiliano Pereira y la manda al fondo de la red el capitán del equipo de Wanderers y parece que esto no se remonta con nada, gana Wanderers 2 a 0 ante River Plate. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. En Belvedere, disculpe que pateó rápido, dos santos, gol, 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 gol. Ahora, hay que ver cómo quedó la respuesta del arquero, pero no le importa al hincho de River que se ilusiona, descuenta el arcenero. Qué golazo de Jonathan Dos Santos de tiro libre, bastante era la distancia que tenía, se había preparado el Choli también ahí para pegarle, pero estaba decidido Dos Santos que ingresó muy bien en el partido y que descuenta con ese golazo, no pudo nada, no pudo alcanzar esa pelota Mauro Silvera al arquero de Wanderers y descuenta el número 9 de River, gana Wanderers, pero ahora dos tantos contra uno ante River.